Y es que en esta situación no pasa mucho con técnicos, pasa muy poco que vemos a un técnico brillar y que luego luego se lo quieran llevar a mitad de temporada, pasa muy poco, creo que se terminan las temporadas y así, pero también lo vemos con jugadores, los jugadores también tienen contratos de 3, 4 años y tienen el compromiso y besan el escudo y no estamos diciendo, ah, te vas a ir a Liverpool porque te compraron y esas cosas pasan, o sea, como no pasa mucho con los técnicos, por eso tal vez nos estamos alarmando, pero esta es una situación para mí muy natural, que si es mejor en lo económico, es mejor en su historial, es mejor en la oportunidad de seguir creciendo como técnico, El Boca, la verdad, lo ve muchísimos equipos en el mundo, mucho más que a Chivas y es una oportunidad para brincar a Europa, si tienes esa chance, pues por qué no tomarla, o sea, no es, verdaderamente no hay ni falta de compromiso, ni está haciendo mal, ni está volteándole la cara a Chivas, está haciendo algo de trabajo normal Está en su derecho, por eso digo, está en todo su derecho, Fernando Gago, que haga lo que quiera, simplemente hago del contexto de cómo a Guadalajara lo tratan como uno más y lo mandan como el peor es nada, esa es la realidad, estos entrenadores que llegan a México a cobrar, lo hacen porque tienen un bonito discurso, saben perfectamente bien dónde llegarle a la emoción a los directivos mexicanos, por qué no me digan que Fernando Gago se ha convertido en el técnico más ganador de la historia cuando apenas empieza su carrera, entonces está en México por representantes y porque habla bonito, en resultados, perdón, ni arrancando su carrera ha conseguido algo importante, disculpen ustedes Perdón, es la verdad, también hay que decirlo Por ejemplo, es que lo que pasa es que no estamos muy acostumbrados a ver esto, pero aquí en Europa, por ejemplo, te doy el último que me recuerdo, Graham Potter, que está haciéndolo muy bien en el Brighton, llegó el Chelsea y ni preguntó, llegó con su lana, la puso en la mesa y se lo llevó, ¿no? Entonces, y mínimo que le diga Graham Potter al Chelsea que no, es muy difícil decirle a un equipo de esos que no, ¿no? Y en este caso, como de la misma manera, ¿no? Yo creo que si es la niña de sus ojos el equipo, es muy difícil decirle que no, por ejemplo, Aguirre, Aguirre, pues a lo mejor podría haber renovado con Mallorca, pero le llama a México, pues es muy difícil decirle que no a este tipo de situaciones, ¿no? Habrá que estar en ellas para decirlas, pero de afuera, sí creo que hay que entender que también el sentimiento del entrenador, que también es un ser humano, pues te tira para ese lado, ¿no? De irte a donde te llama el corazón. Y hay oportunidades que son únicas en equipos grandes también, vos estás en España, Paco, recordemos el caso de Lopetegui dirigiendo la selección y le habla el Real Madrid. El Madrid, sí, exacto. ¿Qué terminó sucediendo? Se fue al Real Madrid porque dice, bueno, después para que me vuelva a llamar el Real Madrid otra vez. Y quizás a Gago le pasa lo mismo, porque recordemos en este caso, aparte de lo que vos decís, que lo entiendo, Jorge, lo del compromiso, es volver a su país, es estar en su casa, es estar con su familia, es estar en Boca. Y ojo que no es para nada un buen momento ir a Boca ahora, cuando Gallardo volvió a River, porque no le fue bien en Arabia, y te gana el clásico en la bombonera con suplentes. Clasifica a River a final de Libertadores. O sea, tenés mucho para ir a perder a Boca, pero él debe poner en la balanza las dos cosas y debe decir, Si acá en Chivas los periodistas me están diciendo que si pierdo dos partidos me echan, entonces me voy a ir a mi casa mejor al equipo de que soy hincha.